El gusto, el gusto de las doce. Vámonos con la noticia de Ñongo. Señores, copien, copien, copien del presidente de la república. El presidente de la república, Luis Abinader, entregó los paqueticos de café a la joven dominicana que reside en Londres. Ay, qué lindo. ¿Cómo diría el presidente? Aquí te traje tu café. Velo ahí. Pero ese es un mexicano de orejita. No, aquí te traje tu café. No, engolando. La pregunta. El presidente de la república, Luis Abinader, llegó ayer a Londres y tal como le prometió a la joven que por las redes sociales le había pedido de dos a tres paqueticos de café. Le llevó seis. Le llevó varios de San Domingo. ¿Sería por intercambio lo del presidente? No, no, no. Yo quiero que ustedes copien. Por un post, por un post. No, no, no. ¿Tengo el dato? Sí, sí. ¿Tengo el dato? ¿Tengo el dato por un post? No, no, no. ¿Llamó por ello? ¿Llamó por ello? ¿Llamó por un post? ¿Llamó por un post? ¿Llamó por un post? ¿Llamó por nombre y apellido que no le traen nada a nadie? No, qué bueno. ¿Cómo que qué bueno? ¿Empezando por Juan Carlos? Que tú no puedes, no. Trajo unos graditos. Juan Carlos, tú le pones una medicina para traer a los hijos míos y me dice, claro, y pelado que no. Eso es mentira. Pero por lo menos es sincero, Yonguito. ¿Y Jaro le otro? Yo por lo menos un detalle traigo. Por lo menos un detalle yo traigo. Hola, venga, qué bonito, qué belleza. Señora, dañándome el programa. ¿Por qué? ¿Por qué se la tiró a Catherine con maldad? Una vulgaridad. La misma productora hoy. Pero es tu gesto noble del presidente. Sí. El llevarle ese cafecito a esa muchacha. Bueno. Pero ¿cómo fue el meneo? Pues yo no entiendo. Bueno. Él ya le pidió por... Bueno, muchacho, bendiciones a todo el mundo. Muy bien, adelante. Yonguito. Diga usted, señora Luisa. Al presidente, no le iban a descomisar ese café. Porque se supone que él no está traficando nada raro. No, oye, vaya. Pero a las otras personas siempre hay la duda, aunque sean personas serias. No, pero... Y, caraquillo. Dime, amor. ¿Cuándo es que tú te vas a ir a un hombre y vas a cortar las uñas a alguien por tú? Y que supuestamente tú eres chato. ¿Eh? No, no. Esa es bullying. Yo te voy a decir algo con todo respeto. Dime. No a ti, sino a las muchachas. Dicen, dicen que los hombres chatos son bien dotados. Lo que le falta atrás. Ya, ok. Ya bien, sí. Yo lo tengo por de barriga. Sí. Claro, pues ya no dijo dos. Que le falta atrás en adelante, pero no dijo en qué parte de adelante. Es mentira. Luisa, no te lleves de esto. Buenas. Aquí falló todo. Ahí está. ¿Voy a llamar al cielo? A ver si va a garantía para tu cuerpo. Luisa, me lo dicen. No, para que yo si no había. No, pues yo le pregunté a mi... Para que se estaba acabando, doctor. A ti dijeron, nalga no hay. Te voy a matar cabarrilla. Te fueron dando de pedacito. Yo a mi mamá le pregunté si yo era un damage. Le iban cayó. Yo soy un defecto de factoría. No, no, no. ¿Por qué no? ¿Por qué? Un damage. Un defecto de factoría. Wow. Dime la vaina del presidente. ¿Cómo fue el asunto? Ella le pidió, dijo, presidente, ya que usted viene. Viene para acá. Mira, a ver si usted me puede traer un par de paquetitos de café que yo traje de allá. Ella se me está acabando. Usted o me lo trae o yo voy lo busco donde usted te, no hay problema. Pero ella no le dijo, se lo pago aquí. No, ella no habló de pago. Yo cuando venga al rey voy a hacer lo mismo. En España le voy a pedir cosas. No creo que te responda, ¿no? No todos los presidentes son como el nuestro. Buenas. Buenas tardes, equipo. Ey, adelante, hermano. Hermano, ¿cómo está usted? Bien. Mira, Juan Carlos, escúchame que realmente yo ando muy feliz. Después del cumpleaños de Carraquillo, vuelvo a ustedes a disfrutar. Pero ya Ñonguito me indignó. ¿Por qué? Ya Ñonguito me indignó. En primer lugar, Ñonguito, habiendo tanto café bueno en Inglaterra, y te, yo voy a pedir café de, 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 de. Claro que sí. Yo voy a pedir que me traigan café. Café no tan bueno en Inglaterra, te diré. Ahí está. Te contestó Begoña. Tú no sabes eso. Perdón, perdón. Que el mejor café lo tenemos aquí. Cogí ahí. Bébetelo tú ese, pero yo no. No, pero está bien. Pero señor, le puedo decir algo. No, indígnate, indígnate a lo que tú quieras, pero el dominicano, el dominicano, que es cafetero, se va a otro país y no encuentra a uno mejor que el de aquí. Es así, igual que, igual, igual que la cerveza que todos conocemos. Pero, pero. La otra, la otra indignación mía, con el que está diciendo que no le traen de nada, pero yo quiero saber cuándo él le ha llevado a uno un detalle. Porque él es capaz, mira, en todos los viajes que le han llevado a él, porque nunca he comprado un ticket. Él ha sabido llegar con 300 dólares y regresar con 1.300 y la maleta llena. Claro. Y se me bebió un litro en el que fuimos socios allá en México. Y está preguntando que le traigan nada. Eso de cargar vaina, eso es de pobre. Yo no ando con nada. Igualito que Harold ni Juan Carlos. Nosotros no andamos cargando nada. Todo se manda, se envía por envío. Claro. ¿Quién va a estar cargando vaina? Tú viene hoy. A propósito que tú. Y lo grande es que cuando me dicen, tráeme tal cosa, yo lo pido por Amazon. Llega aquí, por lo que me cargo. Y yo lo tengo en mi casa. Cuando yo venga del viaje, te lo entrego. Exacto. Tampoco es muy feo tuyo. No, no, no es feo. ¿Por qué le estás haciendo el favor como quieras? No, no es feo. Y que era lo que tú querías. No era un detalle. Pero el detalle no era eso. Pero el detalle no era eso. Lo que yo quiero que uno salga a perder tiempo, pum, mola, comprar una vaina, para cargar una vaina en el aeropuerto, para esperar una maleta a dos horas y que se lo entreguen a él. Y que se lo entreguen a él. Comiendo el presidente. Comiendo el presidente. Gracias, hermano. Dígalo que le voy a decir. Dígalo que usted quiera. Todo usted lo consigue. Estoy dispuesto a matarme con quien sea. Dígame lo que usted quiera. ¿Qué fue lo que te hicieron ayer en la grabación? ¿Cuál grabación? Tú estuviste como loco. No, me fue bien, me fue bien. ¿Te pagaron ya? No todavía. ¿Qué fue entonces? Es un hombre bien. Oye, ahora mismo, antes utilizaba, porque había muchos productos en Estados Unidos que tú no lo conseguías aquí. Mira, tráeme tal cosa. O tú comprabas unos chocolates que no lo vendían aquí. Lo que sea. Usted lo pide por Amazon, ¿verdad? Pam. Y le llega a su casa y no le ocupa ni peso ni espacio en su maleta. Esa es la excusa que todo el mundo tiene. Si es que usted tiene la obligación de traerle algo a alguien. Esa es la excusa que todo el mundo tiene. No, la excusa no. Como debe ser, buenas. Allá aparece todo lo que hay aquí. ¿Para qué te hay que... Allá. Allá, ¿qué tenemos? Begoña. Dime. Mi amor, tan bella. ¿Tú sabes con la café? ¿Qué? No, no lo veo. Ok, vamos, seguimos con la noticia de Daniel. Tranquila, tranquila. Te lo llevaste rápido tú también. ¿Tú sabes con la café? Pregúntale, Daniel. Sí, sí, tranquila. Yo tampoco. El gusto. El gusto de las doce. Mira, me mira el amor. Buenos días. Yo creo. Etc. Te lo jago. Ay, te slides.